callado como que lo piensa entonces sí como que se arranca la barba y dice oye olvídate que esa tipa jamás te va a querer para decir ya tú la mataste y si ella te acepta ella te va a tirar esa vaina en cara todo el tiempo te acuerdas cuando te dije el lobby tú nomás te arrancaste la barba cuando te venía piojo entonces that shit fucks up a women por eso que la mujer es más sensible que el hombre en esa situación de decir i love you y esa cosa el hombre vuelvo y te digo usa la palabra i love you simplemente para conseguir eso ya porque por ejemplo yo no entiendo cómo fue que tú conseguiste la mujer tuya una niña muy preciosa definitivamente esa niña tiene algún problema familiar que se metió con una vaina de niñez son tipos bonitos son tipos bien quién 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 tipo bien el tipo bien hey Gio tiene la mano levantada Gio cuando fue la primera vez que tú te enamoraste oh man why the fuck did i ask if i start crying please forgive me dale Gio i mean i don't know te llamaba José bueno muy bien entonces vamos a la niña explícame esto y por eso no estamos en SNSG show no déjalo déjalo no te preocupes espera espera ahí está Chuchin 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 ah Chuchin es una by the way para describir a Chuchin Chuchin es una lo que le llaman una MILF una Cougar eh sí 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 una doña una doñita que le gustan los chamaquitos Gio tú caes ahí sí espérate 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 aguanta aguanta ellos son los que me buscan ah sí como que tú no sales desnuda cuando estás noviecito de la de la de la de la hija tuya caminando no de repente se le cae la toalla y las tetas andan volando accidentalmente dime Chuchin o sea eso es un accidente mire además el novio mira ahora tiene la edad mía sabes porque se comporta como un nene eso es otra cosa no le prestes dinero dale no no para nada de hecho ya ya me estaba ya ya tenía de pagar este el mes que viene el ex sí para acordarle a la gente Chuchin conoció un policía que le dio como él la viró como una media y ella le aflojó cinco mil pesos sí oye es lo que te digo ve ese tipo la viró a ella como una media la puso a ella a decir mamá es clarito y papá es redado y ella de una vez le aflojó todo dime como yo sé como yo sé la cosa personal de los oyentes colgó colgó llámala otra vez chuchi llámala otra vez que usted le dio duro huevo eso es que yo no le he dado todavía la vi ¿cuál mentira dice más la mujer? I love you or I'm coming I think I'm coming yo creo que las mujeres las mujeres fingen más el orgasmo que un sentimiento así como tú sabes que las mujeres están dejando de fingir el orgasmo porque ellas quieren realmente venirse sí y si lo fingen nunca el tipo va a aprender a hacerla venir y es verdad es verdad y tú sabes que lo que pasa que nosotros los hombres somos demasiado egoístas muchas veces nosotros pensamos que el desbaratar a una mujer eso es lo que ella quiere y no una mujer usted tiene que ser tranquilo sensual con ella hacerla llegar asegurarse de que ella llegue a ese punto de de clima sí, pero a veces a lo mejor se hacen difícil ¿cómo que se hacen difícil? ¿qué es lo que te está diciendo? porque coño si estamos rapando coño tú también tú grito y tú van excítame, excítame tú ves lo que yo te digo oye que no romántico así fue que él se enamoró de la mujer con esas palabras tenía una chispa la mujer decía no es como que tú le estás dando a un pedazo de pollo una prece pollo y una prece pollo pero maestro no es así que muchos hombres simplemente piensan en el placer de ellos en vez de pensar en el placer de la mujer también porque uno no ve la actitud de ella ¿cómo que no ve señor? sí, como que uno ve como que ella está fría ¿tú entiendes? entonces uno lo que quiere venirse es para salir de esa vaina rápido yo creo que me voy me voy no, quédese que tiene mucho que decir en este tema yo creo que yo creo que muchas mujeres ellos quieren más vamos a decir cuando tú tienes sexo con ellos que tú lo hagas despacito sensual porque si tú le das muy duro y eso es lo otro a muchas mujeres no les gusta eso they don't want to get pounded out they just want to you know but that's what I'm saying a lot of guys think que ellas quieren just to get pounded out y no ven que ella quiere lo que quiere un buen orgasmo ok nosotros ya estábamos diciendo que un sexo bueno dura un promedio de 3 a 7 minutos diablo sí, eso es todo eso es mucho ¿cómo que es mucho? no, no, no a mi madre le gusta que le den más por ejemplo vea Kashinei pregunta que te hago like the type of man that you would do you like to get pounded out or do you like to be able to orgasm I like to switch it up you gotta switch it up like slow and then fast and then slow pero tampoco que me den tú sabes que yo estoy así y yo estoy así y yo no I'm not repite ahhh a ella no le gusta que le den que todo o sea a ella le gusta que le den que todo a ella le gusta que le saquen el aire a ella no le gusta a ella le gusta que le saquen los gases tranquila suave y después fuerte y después suave y después para el final para llegar al final ahí she gets a standing ovation chuchi chuchi de nuevo aquí en la 3 dime chuchi cuéntame te cuento by the way el que dijimos que tú me dijiste que me ha venido con ella chuchi ese teléfono tuyo está caótico está como el ex novio tuyo está incendi caótico no mira mira el que tú me estás hablando del que del que el que me dijo que me iba como media él me está buscando todavía él te dijo al novio o tú le dijiste al novio chuchi exacto déjame decirte yo creo que él fue el que me dijo al novio y me lo dijo la segunda vez la segunda vez que estuvieron juntos el segundo polvo o la segunda vez dime hay dos diferencias hay diferencias el primer polvo me dijo al novio el primer polvo pero quizás fue que le gustó también señores cuando uno le gusta una baña uno le expresa bien apresado ahora chuchi tú te enamoraste del tipo did you love him mira yo de verdad que un momento lo quise lo quise pero no lo amé para amar toma más tiempo toma más toma más toma más toma más toma más leche ok toma más leche mira no es lo mismo querer que amar amar toma más tiempo te amo es diferente es in love with you porque uno querer es más fácil pero yo creo que me tomó como un mes pero tú ves lo que tú dices you didn't mean it you didn't mean it porque tú dijiste que tú no lo amabas lo querías no 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 hay dos cosas diferentes you can love somebody pero amar a alguien eso toma más tiempo y es un trust o sea no todo el mundo el que quiere va a amar ahora mismo el que yo tengo yo lo quiero todavía no lo amo hasta que yo no me sienta completamente segura dígame y de qué consiste y de qué consiste que tú llegues a amar a una persona que tiene que tener cuáles son las cualidades que tiene que tener esa persona o cuáles son las acciones que tiene que hacer que le pague la renta que le pague no 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 de eso es confianza en la persona plena y que tú te sientas seguro en esa relación y el tiempo y la seguridad y los actos son los que uno llega a amar a una persona con el tiempo pero eso no es de un día para el otro ¿me entiendes? el que te dice te amo hay personas que se enamoran así de lo divino pero eso pasa en las películas y los que son pendejos que se meten en esa relación ahora estamos estamos hablando de amar y de decir I love y esa cosa pero ahora pregunta que te hago si tú te acuestas con un hombre la primera vez ¿no? ¿tú lo consideras como para hacer una relación porque el tipo se acostó contigo la primera noche igual como él te considera a ti como una relación no no eso no es una relación eso la relación pero ¿tú lo tomarías a él para tener una relación tú sabes like to have a serious relationship even though you guys slept on the first day bueno oh tú estás hablando el primer día usualmente yo trato de evitar que pase el primer día o sea no es así tú te pones difícil y tú esperas que sea a las 12 de la noche ya es el segundo día vamos a sin nada oye buena observación maestro buena observación no oye maestro tú lo estás escuchando nos estamos riendo pero eso es verdad porque si tú sales con ella por ejemplo hoy que es lunes y gozan hasta las 12 de la noche y es el martes ya es un segundo día tienes razón nunca lo había visto usualmente usualmente es el tercer de la noche usualmente son tres días y usualmente la mujer sabe si se va a acostar con el tipo o no cuando una mujer conoce a un hombre ya le pone el número ya te pones el número si va a hacer o no va a hacer exacto si los panty matchean la vaina es gracia eso es una indicación que se va a singar oiga y se puede entre ustedes se puede aprender a querer una persona o sea tú puedes que tú te caigas bien una persona can you learn how to love porque a mí me han dicho I have learned to love you is that real love I don't think that's real you don't learn to love somebody you get used to that person but I don't think you learn to love that person yo pienso que tú cuando tú amas tú amas de verdad y ya y punto no dije que yo llegue a aprender a amarte that's bullshit bueno el trato y la fricción y el ver a una persona día a día tú puedes cambiar y puedes llegar a amar esa persona mucho lubricante para la fricción mi amor para eso existen los huevos ok para que uno se lubrique bueno la cuestión es acuérdense que mira el primer marido mío yo no estaba enamorada de él él estuvo detrás de tres meses detrás de mí y luego con el tiempo yo me enamoré y se era cobrador y tenía tres meses detrás de ti paga quién le cae tres meses ella cogió eso como enamoramiento y el tipo cobrando su chelito tres meses detrás de ella y ella ay me gusta pero el tiempo tú puedes querer una persona y después llegar a amarla completamente y eso es con el tiempo y conociéndola poco a poco pero lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice Chucky aprender a amar eso existe no no es que aprender a amar es porque el que ama ama pero es con el tiempo a querer más completamente porque el tiempo es el que te hace a ti confiar en esa persona muchas gracias Chuchi gracias no que el teléfono tuyo está caótico mi amor pero gracias por la información está bien mi amor pero gracias gracias por tu participación Chucky va a coger un examen ahora para aprender a amar él está cogiendo el curso para el GED y está aprendiendo también Cristian Cristian bienvenido aquí a Don Luis Jiménez Show 844-898-5847 ya los pocos respire